Cuando dejé de bailar no me planteé incluir otro deporte en mi vida, pensaba que eso no era para mí. Pero cuando viví fuera de casa, en el garaje del colegio mayor había una especie de gimnasio y poco a poco cogí la costumbre de bajar con mis amigas y movernos un poco. Sobre todo me aficioné a la cinta de correr, incluso salí un par de veces a la calle, aunque he de decir que no aguantaba mucho corriendo, no voy a ocultarlo. A raíz de esto empecé a tomarme el deporte en serio y así fue como me apunté al gimnasio por primera vez, así fue como empecé a ir a clases y así fue como empecé a correr en mi pueblo en verano, acompañada de la brisa del mar. Sin embargo, jamás pensé que me aficionaría a correr y ahora estáis a punto de acompañarme en mi primera carrera. Con esto os quiero decir que los límites no existen, que nos los ponemos nosotros mismos y que no debemos ceñirnos a las etiquetas que creemos llevar encima porque la mayoría de veces no definen cómo somos en realidad. Este último mes he compartido en redes sociales mi rutina de deporte y mis comienzos en el mundo del running y desde que empecé a hacerlo he recibido muchas preguntas al respecto, cómo recomiendo empezar a correr, cómo lo he hecho, cómo he conseguido llegar a aguantar 10 kilómetros seguidos cuando antes no corría apenas. Bueno, para mí lo más importante y lo más determinante creo que ha sido tener una meta y es lo que os recomiendo también a vosotros. Si no me hubiera apuntado a la carrera yo no habría tenido el incentivo necesario para obligarme a correr 10 kilómetros seguidos, pero no es cuestión de correr mucho, sino de hacerlo bien, de encontrar el equilibrio, que no siempre es fácil. Evidentemente hay profesionales de running que os van a enseñar muchísimo más que yo, pero como principiante creo que también está bien hablar de esto y por eso me gustaría compartir algunos consejos que a mí me han ayudado a empezar a tomarme el running más en serio. Empieza poco a poco, haz más deportes además de correr porque necesitas tanto músculo como fondo cardiovascular. Haz deportes de todo tipo, tanto aeróbicos como anaeróbicos y ya verás cómo cada vez aguantas más corriendo. No quieres hacer mucho en muy poco. A mí es algo que me cuesta porque me ha empezado a gustar tanto que ahora mismo se ha convertido en mi deporte favorito, pero sé que debo ir poco a poco si quiero hacer las cosas bien, así que también os recomiendo aprender a descansar. El running es un deporte muy lesivo y si no tenemos cuidado pues podemos llevarnos varios sustos. Incluye el running en tu rutina de deporte. No dejas de correr durante largos periodos de tiempo porque después cuesta mucho recuperar lo que ya habías conseguido. Eso es algo en lo que yo suelo fallar, sobre todo en invierno, porque con el frío y la lluvia la verdad es que me da mucha pereza salir de correr y lo dejo de helado durante muchos meses. Pero algo que me ha ayudado mucho a mantener y mejorar mi fondo es correr en el gimnasio, en las cintas de correr. Este vídeo está patrocinado por Mobboy, una plataforma que ofrece productos deportivos como algunos smartwatches y cintas de correr. A mí me han enviado esta cinta de correr y me parece perfecta para incluir el ejercicio en mi día a día sin que me quite mucho tiempo, sobre todo ahora que se acerca la época de exámenes y hay ideas en las que sinceramente me da mucha pereza salir de casa para hacer deporte. Por si os interesa o queréis echar un vistazo, os dejo el link a su web y mi código de descuento en la cajita de descripción. Como he dicho, también me parece muy buena opción para los días de lluvia o simplemente para caminar un poco mientras vemos una serie de esos días en los que estamos más vagos. Otro tip que ya tengo que empezar a aplicarme es correr de diferente forma. No corras siempre largas distancias ni distancias cortas, ni corras siempre rápido ni siempre lento. Por un lado porque es aburrido y por otro porque así es muy difícil mejorar. Hay diferentes tipos de entrenamientos. Es importante combinarlos si queremos mejorar y mantener el running en el tiempo. La cinta de correr también me parece muy buena opción para esto ya que puedes ver todo el tiempo la velocidad a la que estás corriendo, la distancia y es fácil de modificar en el momento. También ves el tiempo que llevas corriendo. Entonces, por ejemplo, yo cuando hago intervalos, cuando corro por intervalos suelo hacerlo en la cinta del gimnasio y así, por ejemplo, calculo muy bien cuánto tiempo puedo estar corriendo en sprint y descansando, por ejemplo, puedo hacer un intervalo de un minuto corriendo en sprint y después 30 segundos andando o un minuto andando y después subo a dos minutos, a tres y así sucesivamente y esto me lo facilita mucho la cinta de correr, la verdad. Por lo menos hasta que coja más experiencia y aprenda a hacerlo en la calle o me compre un smartwatch. Dicho esto, dentro vlog. Bienvenidos a mi primera y espero que no última carrera. Sin duda es uno de esos días que quiero dejar por aquí guardado para no olvidarlo nunca porque fue de verdad increíble. ¡Hello! Bienvenidos a este nuevo vlog. No tengo ni idea de lo que va a salir de aquí. Os lo digo desde ya. Pero se vienen como días especiales y me apetece dejarlos por aquí. Hoy es viernes. Voy a quedar ahora con mis amigas. Vamos a tomar algo y después tenemos cena y tal. Me apetece mucho, la verdad. Mañana, el día de hoy es sábado y el domingo, corremos la carrera de 10 kilómetros. Realmente es una media maratón y se llama la media de Anosti, pero hay opción de correr la media de la media. Entonces nosotros, o sea, mis amigos de Lomino y yo, vamos a correr 10 kilómetros. Estoy un poco nerviosa porque he entrenado durante dos semanas que en el anterior vlog tenéis ahí como el entrenamiento que he hecho y tal porque lo decidí hace dos semanas, ir a apuntarme. Y solo he corrido 10 kilómetros un día. El resto he estado pues entre 6, 7, 8, 5, sí, entre 5 y 8 básicamente. Hoy he salido a correr, por eso lo he corrido 3 kilómetros y medio. Mañana solo voy a estirar y no voy a correr ni nada porque me siento como... Tengo el cuerpo muy cargado, la verdad. Y después ya el lunes volvemos a clase. Y me da mucha pereza, no os voy a mentir, porque ya se viene como un mes duro de estudio. Pero bueno, lo vamos a vivir juntas. ¿Veis lo que hay? Nada. Quería hacer la introducción ahora que tengo como un rato tranquilo. Y básicamente eso. Pero bueno, que nos vemos ya... Yo creo que el domingo. No creo que grabe nada hoy y mañana. Así que eso. Empezamos activación. Realmente solo voy a dar un pasillito. Y después voy a estirar, hacer un poco de yoga para activar el cuerpo. Siento como las piernas cargadas, así que quiero pues descargarlas. Siento como las piernas cargadas. Siento como las piernas cargadas. Hello, ya estoy en casa Vale, mañana es la carrera Entonces hoy lo que he hecho ha sido andar un rato He andado como 5 kilómetros Despacito Para activar un poco el cuerpo Y he hecho unos estiramientos Y yo creo que con esto estoy preparada para mañana Estoy nerviosa, la verdad Pero a veces como que tengo muchas ganas de que llegue ya el momento De correr de esa emoción Va a ser mi primera carrera y me apetece mucho Vivir la experiencia y además eso Voy a correr con mis amigas, sabes Es que me parece un sueño Y encima después tenemos comida O sea, va a ser como ya muy guay Ahora lo que voy a hacer es preparar lo de mañana Porque mañana solo quiero como levantarme Desayunar tranquila Vestirme y como ya no tener que pensar nada Solo ponerme lo que tengo delante Entonces empezamos Aquí está la camiseta con el dorsal Que lo cogí ayer Bueno, realmente me lo cogió mi madre Así que no lo he visto Así que reaccion en directo Esta es la camiseta Me cogí la talla más pequeña Pero de hombre Porque ya para cuando me apunté No había forma de conocer Guau, me encanta Es muy chula Me ha puesto un mogollón Ay, es que estoy emocionada, eh Lo que no tengo muy clara es Que llevar de outfit Vale, sí, yo creo que ya sí Este es mi dorsal Mi número Una cosa No me puedo creer que voy a hacer esto Es que estoy emocionada, la verdad De ropa Creo que me voy a poner este conjunto Que es muy cómodo Es de puma El top es así Y las mallas son así Y es como un conjunto que he usado muchas veces Para ir a correr No se me cae Estoy muy cómoda con él Entonces yo creo que voy a tirar de lo seguro Me voy a poner obviamente estos calcetines Y luego mis zapatillas de confianza Que son estas Están ya las pobres destrozaditas Mañana lo vamos a hacer juntas Y ya si veo que me lo tomo más en serio Pues me tendré que comprar una riñón Y de cosas más cómodas Pero como por ahora solo llevo dos semanas entrenando Pues tampoco me quería gastar dinero En algo que no sé si voy a usar a largo plazo Entonces voy a salir Como llevo saliendo toda la vida a correr Con esta cosa que me encontré por casa Que está rota Pero es que la llevo usando años Y siempre estoy muy cómoda con ella Así que no voy a cambiar ahora Y mis airpods también me los voy a llevar Porque tengo miedo de pinchar sin música O sea nunca he corrido sin música Entonces mañana no voy a probarlo Y nada eso es todo Bueno ahora sí que sí Nos vemos ya mañana Estoy nerviosa Buenos días gordis Estoy haciendo tarde Como escucháis Ya me he duchado Y estoy vestida Y ahora voy a preparar el desayuno Voy a desayunar lo mismo que he desayunado O sea la mayoría de veces que he salido a correr Porque me ha ido bien Así que he hecho un yogur Que es el típico de Danone Pero este es el de proteína Pero bueno que muchas veces he tomado el yogur normal de Danone Y también genial Y después le he hecho porrich de avena Al principio le echaba solo avena Pero ahora le hago en porrich Que básicamente mezclo leche con avena Y lo meto al microondas Y después le he hecho fruta Y también me voy a tomar un café con leche Porque a mí me va muy bien Pero en todos los sitios pone que no Hay que probar nada nuevo El día de una carrera Así que nada Cada uno con lo soy yo básicamente Pero bueno yo decidí empezar a tomar esto Porque al final bueno El yogur me siento bastante bien siempre Después la avena Porque es un carbohidrato de absorción lenta Y quedan un par de horas de la carrera todavía Entonces tienes tiempo para digerirlo Y después es una energía a la que tu cuerpo puede acceder De forma fácil Y después fruta Que es carbohidrato de absorción rápida Porque me gusta mucho Como queda la verdad Y básicamente eso Estoy un poco nerviosa Porque he dormido mal O sea me acosté para dormir ocho horas Y ahora he dormido como cinco Y no sé por qué O sea me acuerdo de pequeña En las excursiones del cole Me costaba mucho dormirme Pues hoy igual O sea son cosas por las que me pongo nerviosa Y no sé por qué Pero no sé cómo que me ponen nerviosa Estas cosas Así como cambios En mi rutina Pero bueno nada Me voy a desayunar tranquila Beber agua Y descansar Que en una hora Me voy Me voy a desayunar tranquila I saw the look in your eyes changing I felt your force field fading I thought that we could bear anything Then you walked away Now you're just a memory left behind Been forever since you said goodbye Tell myself I'm over it Let go of us the day you quit Then you call and catch me by surprise Cause every time I hear your voice inside that break Feel the desire You keep me running Here we play Baby tonight I won't make the same mistake I'm not gonna play I'm not gonna play Your cruel games Now I always keep my heart tucked away Since you came and taught me How to be this way Breaking apart All I have My face was all misplaced Cause every time I hear your voice inside that break Feel the desire You keep me running Here we play Baby tonight I won't make the same mistake I'm gonna play I'm not gonna play Now Here Be Back Tema También se suenan los chips al paso por el barco metálico, donde va a ser una llegada. Super bien. Super bien. Martín y Biden, los primeros. Con la actitud que me ha dado vergüenza. No, ella se va. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué sensaciones? Muy buenas sensaciones. Buenas tardes. Disfrutando. Sí, sí. Los días seguidos, terminando los hechos. Diabra más. Sí, sí. Sí, sí. Ahora por media. Bueno. Vale, una cosa ha sido brutal. Ya estoy en casa. Brutal, brutal, brutal. Me ha pasado increíble. Quiero repetir 100% y me gustaría hacer medio maratón en algún momento de mi vida. He tardado 58 minutos en hacer 10 kilómetros y todo seguido. Es verdad que también el ritmo es un poco... O sea, empiezas más lento porque vamos como todos juntos y luego ya vas como cogiendo tu ritmo. Pero ha sido muy guay. Estoy muy contenta de haber ido a esto. Pero bueno, ahora me tengo que preparar rápido porque en una hora me tengo que ir, me tengo que grabar el pelo y todo. Así que nada. Que tenemos comida. Nos lo hemos pasado increíble de verdad. O sea, no he grabado mucho porque no podía comer todo el tiempo sacando el móvil. Pero aún así he grabado un poquito y creo que puede haber quedado muy chulo. Bueno, os juro. Es que ha sido muy guay. La verdad. Estoy muy contenta, orgullosa. Y no sé que hace dos semanas me llegas a decir que voy a correr 10 kilómetros y no, no me lo creo. Así que estoy muy contenta. Y con el ritmo también. Creo que para ser la primera vez está muy bien. O sea que... Contenta. Y ahora a comer que nos amorecimos. Además tengo... No tengo hambre todavía pero ¡buah! En plan me va a entrar muy bien.